Pues ya lo sabe, señorita Adriana, yo estoy a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Muchas gracias, Arriaga. Pero yo no soy una empresaria como mi hermana, así que le va a sobrar tiempo para utilizarlo para que pueda hacer sus cosas personales. ¿Usted cree? Sí, Arriaga, si Adriana no lo va a ocupar de tiempo completo, usted puede retomar sus estudios de agronomía a distancia. ¿Cómo quiere decir que puedo terminar la universidad por internet? Sí, exacto, puede usar la computadora de mi taller, si usted quiere. Pues no es mala idea, ¿sabe? Siempre hay tiempo para terminar una carrera. Además, al cero le puede recomendar cursos en asuntos de seguridad. Uy, eso está buenísimo, sí. Ay, hermana, mañana te nos vas de viaje. Te voy a extrañar tanto. ¿A qué hora sale tu vuelo? Se puede saber a dónde viajará mañana la señora de la casa. A Buenos Aires. ¿Qué suerte tiene? Va a conocer un país muy interesante. Porque supongo que usted nunca ha viajado al extranjero. No digas tonterías, Nelson. Arriaga no va conmigo. ¿Sí? Ahora va a ser mi guardaespaldas. No, no entiendo. ¿Qué vas sola? No sé qué viene la pregunta. Tú no tienes derecho a preguntarme nada. Dime con quién te vas. Bueno, pues ya que insistes, te lo diré. Me voy a argentina con mi amante. ¿Es verdad eso que le dijo el señor Chris? ¿Que se va de viaje a Buenos Aires con un amante? ¿Quién es él, eh? ¿Quién es ese amante? Vicky. Que le quede claro que yo no tengo ningún amante. Ah, ¿y yo le tengo que creer? ¿Pero esto qué es? ¿Acaso usted me está pidiendo explicaciones? No, no, no sé, no sé. Yo nada más estoy atando cabos. Escuché perfectamente que usted le dijo a su hermana que pensaba arrancarme del corazón. Y después al señor Chris le dijo que se iba de viaje con un amante. Claro que no tengo un amante. ¿No? No. ¿Y eso de que se va de viaje? Además se va de tour haciendo escala en Miami. ¿Qué? ¿Ahí lo va a encontrar? No, no, no. Para su información, ahí voy a ver a mi hija. Ay, pobrecita, la señorita Nicky me está usando de pretexto ahora, por Dios. Oye, ¿a qué le pasa a usted? ¿A mí qué me pasa de quién? No me pasa nada. Pues me parece todo lo contrario. Está molesto. ¿Molesto? Sí, está molesto. Yo más bien diría que está celoso. ¿Celoso? Sí. Sí, sí está celoso. Bueno, sí. Estoy celoso. ¿Y?